Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás, por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando paseabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayú Y voy pa' Ciudad de Hidalgo Y te seguiré buscando por todo Michoacán, chiquitita Y el Banda La Recia Y puro Twitch, Juliacán ¡Ay, ay, ay! Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas De Zitacuaro a Huetamo, de Apacigana Morelia Ya me sueño acariciando a esa... Carita Morelia A Uruguapan iré a buscarte A Camparo y Pedernales Pazcuaro y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si lo voy a encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayú Y voy pa' Ciudad de Hidalgo